www.achiras.net.es, el portal de Girón. De la patria adorable y gloriosa, que ya surge en divino esplendor, el progreso en una lucha empeñosa, cuyo nombre es un himno, Ecuador. El 10 de octubre de todos los años, conmemoramos el Día de Bombero Ecuatoriano. Con un decreto presidencial 1303, del 18 de diciembre de 1974, hecho por el presidente en ese entonces, General Guillermo Rodríguez Lara, se decreta que todos los 10 de octubre de cada año, se celebre el Día del Bombero Ecuatoriano. El pasado 29 de septiembre, fue conmemorado el Día del Corazón, este Día del Corazón es un día en el que no se conmemora enfermedades cardíacas, sino que fue un decreto por la Organización Mundial de la Salud, que nos lleva a recordar que nosotros debemos trabajar en el control de las enfermedades que pueden producir enfermedades cardíacas, enfermedades como la hipertensión, enfermedades como la dislipidemia, como el colesterol elevado en la sangre, como la diabetes mellitus. Hace 198 años, el 9 de octubre de 1820, se iniciaba en el próspero y pujante puerto de Guayaquil, la más sublime y magna epopeya, que puede realizar un hombre de la lucha por su libertad, y se magnifica aún más del hecho cuando se va a luchar por la libertad de un pueblo. En este caso, liberada la Real Audiencia de Quito del dominio y esclavitud a la que había sometido España a esta parte del continente americano durante los últimos 290 años. Agradezco al señor alcalde José Miguel Luzca, que está haciendo uso de sus vacaciones, y él es el gestor de esta obra cívica para recordar las fechas históricas y practicar los valores cívicos y morales de nuestra ciudadanía. Quiero agradecer a cada uno de ustedes habernos acompañado en este décimo lunes cívico. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Se nos va el año. Agradecer también la participación del Cuerpo de Bomberos, pues el 10 de octubre, el día de nuestros compañeros bomberos que no duermen, siempre están al cuidado de nuestra seguridad. Quiero pedir a los compañeros del municipio, pues es el décimo mes, entrémosle con empeño en este mes y ya se nos acaba el año y tenemos que cumplir todas las metas que están trazadas.